Y yo me digo pa' la pared, calladita donde no se ve, entonces que no me de, rápido me pegué, y ahora es que, y quiero un pelío como antes, a la nena de papi le gusta maleante. Hoy se va, vela la que está fronteando en el corillo, enséñame, el distro amarillo, es sencillo, vaya el carzoncillo, se siente bien, bien a fueguillo, vela la que está fronteando en el corillo, enséñame, el distro amarillo, es sencillo, vaya el carzoncillo, y se siente bien, bien a fueguillo, 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 y se siente bien. Mami no dejes que la nota te domine Un shot de tequila y se suelta la pupila Llegó la dura, bella nunca más se fila Si pone reggaeton a todos, se aniquila Ella sigue bebiendo y es la más que vacila Si ponen su canción, ella prende el motor Sacude las nalgas y es como un temblor Las envidiosas la miran, pero ella es la mejor Quieren imitarla, pero fíjate el acelerador Y todos la miran, los hombres le tiran Yo le muerdo el cuello y ella suspira La espalda se vira, sale la posición asesina Las manos pa' abajo y el bando pa' arriba Baila la que está fronteando en el corillo Enséñame, el distro amarillo Es sencillo, guay de carzoncillo Y se siente bien, bien a fueguillo Baila la que está fronteando en el corillo Enséñame, el distro amarillo Es sencillo, guay de carzoncillo Se siente bien, bien a fueguillo Yo sé que se siente bien Hacemos lo que quieras, baby, yo soy tu re Me voy a alegría, jalo tu sostén Quería de mí, te lo traes puestén La disco la aprendí, más que diga lo que creen Que se estiren pa' acá, que les vamos a pasar el tren Ando con doble hilo, te caí, son como cien Si tú no vio la fuerza, la explica molarlo, ven, ven Baila, bebé, y olvídate los problemas Te llevo pa'l de Philly, seis tragos en el sistema Si tú vengas con fuego, tú sabes que te quema Dominico en Puerto Rojo, el negro de la nene Ven, baila, bebé, y olvídate los problemas Te llevo pa'l de Philly, seis tragos en el sistema Si tú vengas con fuego, tú sabes que te quema Dominico en Puerto Rojo, el negro de la nene Ven, baila, bebé Ella me dijo pa'l de Philly, pa'l de Philly Calladito a donde no se ve Entonces no me dejé, rápido me pegué Y ahora es que Pan, pan, pan Hoy quiere un perreo como antes Pan, 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 pan A la nena de papi le gusta maleante Hoy se va Vela la que está fronteando en el corillo Enséñame El Distro Amarillo Es sencillo, vaye El Gaigarzoncillo Y se siente bien Biel oyu guillo Vela la que está fronteando en el corillo Enséñame El Distro Amarillo Es sencillo, vaye Carzoncillo Se siente bien Biel oyu guillo Y se siente bien Biel oyu guillo Se siente bien Biel oyu guillo Y se siente bien, y se siente bien, Urbi Romey, el negrito claro, Ozuna, dime W, eh, eh, el negrito, el negrito, el negrito, el negrito, el negrito, el negrito, Ozuna. Y yo me dijo pa' la pared, calladita donde no se ve, entonces que no me de, rápido me pegué, y ahora es que, eh, eh, hoy quiero un periodo como antes, a la nena de papi le gusta maleante, hoy se va, de la la que está fronteando en el corillo, enséñame. El distro amarillo, es sencillo, vaya el carzoncillo, se siente bien, bien a fueguillo, baila la que está fronteando en el corillo, enséñame. El distro amarillo, es sencillo, vaya el carzoncillo, y se siente bien, bien a fueguillo, 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 se siente bien. Mami no dejes que la nota te domine Un shot de tequila y se suelta la pupila Llegó la dura, bella nunca más se fila Si pone reggaetón a todos se aniquila Ella sigue bebiendo y es la más que vacila Si pone su canción, ella prende el motor Sacude las nalgas y es como un temblor Las envidiosas la miran pero ella es la mejor Quieren imitarla pero viene el acelerador Y todos la miran, los hombres le tiran Yo le muerdo el cuello y ella suspira La espalda se vira, sale la posición asesina Las manos pa' abajo y el papel pa' arriba Tú me dices Baila la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, guay es carzoncillo Y se siente bien Bien a fueguillo Baila la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, guay es carzoncillo Se siente bien Bien a fueguillo Yo sé que se siente bien Hacemos lo que quieras, baby, yo soy tu re Me voy a alevía, jalo tu sostén Quería de mí, te lo traes puestén La disco la prendí, me que diga lo que creen Que se tiren pa' acá, que les vamos a pasar el tren Ando con doble billón, te caí, son como cien Si tú no vio la fuerza, la explica molarlo, ven, ven Baila bebé, y olvídate los problemas Te llevo pa'l de Philly, seis tragos en el sistema Si tú juegas con fuego, tú sabes que te quema Dominicampo el Torro, el negro de la nene Ven, baila bebé, y olvídate los problemas Te llevo pa'l de Philly, seis tragos en el sistema Si tú juegas con fuego, tú sabes que te quema Dominicampo el Torro, el negro de la nene Ven, baila bebé, ella me dijo pa' la pared Pa' la pared, calladito a donde no se ve Entonces no me dejé, rápido me pegué Y ahora es que, pan, pan, pan Hoy quiero un perreo como antes Pan, 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 pan A la nena de papi le gusta maleante Hoy se va, prende Pueda la que está fronteando en el Torío Enséñame, el cistro amarillo Es sencillo, guay, el carzoncillo Y se siente bien Bien o fueguillo Vela la que está fronteando en el Corío Enséñame, el cistro amarillo Es sencillo, guay, el carzoncillo Se siente bien Bien o fueguillo Y 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 se siente bien Ja, Urbi Romain El negrito, claro Ozuna Desde pronto Dime W, ey El negrito, el negrito El negrito, el negrito El negrito, el negrito Dime W, ey Ozuna Urbi Romain Prende Ella me dijo pa' la pared Pa' la pared Duro Calladita donde no se ve Duro Entonces que no me deje Rápido me peje Y ahora es que Pam, pam, pam Quiero un pelío como antes Tú me dices Pam, 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 pam A la nena de papi le gusta maleante Hoy se va Prende Vela la que está fronteando en el Corío Enséñame El distro amarillo Es sencillo Valle carzoncillo Se siente bien Bien a fueguillo Vuela la que está fronteando en el Corío Enséñame El distro amarillo Es sencillo Valle carzoncillo Y se siente bien Bien a fueguillo 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 Y se siente bien Mami no dejes que la nota te domine Un shot de tequila Y se suelta la pupila Llegó la dura Bella nunca más se fila Si pone reggaeton A todos se aniquila Ella sigue bebiendo Y es la más que vacila Si pone su canción Ella prende el motor Sacude las nalgas Y es como un temblor La envidiosa es la mía Pero ella es la mejor Quieren imitarla Pero viene el acelerador Y todos la miran Los hombres se tiran Yo le muerdo el cuello Y ella suspira La espalda se vira La de la posición asesina Las manos pa' abajo Y el bando pa' arriba Tú me dices Vuela la que está fronteando En el Corío Enséñame El distro amarillo Es sencillo Valle carzoncillo Y se siente bien Bien a fueguillo Vuela la que está fronteando En el Corío Enséñame El distro amarillo Es sencillo Valle carzoncillo Se siente bien Bien a fueguillo Yo sé que se siente bien Hacemos lo que quieras Baby yo soy tu rehén Me voy a alejar A los tu sosten Quería de mí Te lo trae después Ten La disco la prendimos Que digan lo que creen Que se tiren pa' acá Que les vamos a pasar el tren Ando con doble Los detalles son como cien Si tú no vio la fuerza La explica molarlo Ven, ven Baila bebé Y olvídate los problemas Que llevo pa'l de Philly Se hay tragos en el sistema Si tú juegas con fuego Tú sabes que te quema Dominicampo el Torro El negro de la nena Y ven, baila bebé Y olvídate los problemas Que llevo pa'l de Philly Se hay tragos en el sistema Si tú juegas con fuego Tú sabes que te quema Dominicampo el Torro El negro de la nena Y ven, baila bebé Ella me dijo pa' la pared Pa' la pared Calladito donde no se ve Entonces no me dejé Rápido me pegué Y ahora es que Pan, pan, pan Hoy quiero un perreo como antes Pan, 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 pan A la nena de papi Le gusta maleante Hoy se va Vela que está fronteando En el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo Guayé carzoncillo Y se siente bien Bien o fueguillo Vela la que está fronteando En el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo Guayé carzoncillo Se siente bien Bien o fueguillo Y 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 se siente bien Y se siente bien Urbi Romeo El negrito claro Ozuna Desde pronto Dime Dime El distro 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 Dímelo a Tai Ozuna Ticos W. Ozuna El Distro Amarillo Es sencillo, guay el carzoncillo Se siente bien Bien a Fueguilla Hela la que está fronteando en Alto Orillo Enséñame El Distro Amarillo Es sencillo, guay el carzoncillo Y se siente bien Bien a Fueguilla Vuela la que está fronteando en Alto Orillé Bien a Fueguilla Se siente bien Mami, no dejes que la nota te domine Un shot de tequila y se suelta la pupila Llegó la dura, ve, ya nunca más se fila Si pone reggaetón a todos, se aniquila Ella sigue bebiendo y es la más que vacila Si ponen su canción, ella prende el motor Sacude las nalgas y es como un temblor La envidiosa es la mía, pero ella es la mejor Quieren imitarla, pero viste el acelerador Y todos la miran, los hombres le tiran Yo le muerdo el cuello y ella suspira La espalda se vira, dale la posición, asesina Las manos para abajo y el papel para arriba Baila la que está fronteando en el corillo Enséñame el distro amarillo Es sencillo, guay es carzoncillo Y se siente bien, bien a fueguillo Baila la que está fronteando en el corillo Enséñame el distro amarillo Es sencillo, guay es carzoncillo Se siente bien, bien a fueguillo Yo sé que se siente bien Hacemos lo que quiera, baby, yo soy tu re Me voy a alegría, jalo tu sostén Quería de mí, te lo traes puestén La disco la aprendí, más que diga lo que creen Que se tiran pa' acá, que les vamos a pasar el tren Ando con doble vuelo, te caí, son como cien Si tú no vio la fuerza, le explico a molarlo Ven, ven, baila, bebé, y olvídate los problemas Que llevo pa'l de Philly, seis tragos en el sistema Si tú juegas con fuego, tú sabes que te quema Dominico en Puerto Rojo, el negro de la nena y ven, baila, bebé Y olvídate los problemas Que llevo pa'l de Philly, seis tragos en el sistema Si tú juegas con fuego, tú sabes que te quema Dominico en Puerto Rojo, el negro de la nena y ven, baila, bebé Ella me dijo pa' la pared Pa' la pared Calladito a donde no se ve Entonces no me dejé Rápido me pegué Y ahora es que Pan, pan, pan Hoy quiere un perreo como antes Pan, 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 pan A la nena de papi le gusta maleante Hoy se va ¿Cuál es la que está fronteando en el Coría? Enséñame El cistro amarillo Es sencillo, ahí está el sancío Y se siente bien Bien o fueguillo Vela la que está fronteando en el Corillo Enséñame El cistro amarillo Es sencillo, guayé carzoncillo Se siente bien Bien o fueguillo Y se siente bien Bien o fueguillo Y se siente bien Bien o fueguillo Y se siente bien Bien o fueguillo Bien o fueguillo Y se siente bien Ja, Burby Rome El negrito claro Ozuna De la street Ay Dime W Ey El negrito Ay ¡Ay, mi, 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 todo! El negrito El negrito El negrito El negrito Dímelo a 날 Y yo me dijo pa' la pared, pa' la pared, calladita donde no se ve, entonces que no me deje, rápido me peje, y ahora es que, eh, eh, y quiero un pelio como antes, a la nena de papi le gusta maleante, hoy se va, vela la que está fronteando en el corillo, enséñame el distro amarillo, es sencillo, guay el carzoncillo, se siente bien, bien a fueguillo, vela la que está fronteando en el corillo, enséñame el distro amarillo, es sencillo, guay el carzoncillo y se siente bien, bien a fueguillo, 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 se siente bien, mami no dejes que la nota te domine, un shot de tequila y se suelta la pupila, llegó la dura, ve, ya nunca más se fila, si pone reggaeton a todos se aniquila, ella sigue bebiendo y es la más que vacila, si pone su canción, ella prende el motor, sacude las nalgas y es como un temblor, las envidiosas es la mía, pero ella es la mejor, quieren imitarla pero viste el acelerador y todos la miran, los hombres se estima, ey, look who we on this, I'm with this bitch right here, tell me why, tell me why, tell me why, yeah, tell me why, You don't feel the same, your chains on me, I'm tired of your games, monopoly, her heart is my estate, monopoly, her thoughts are in my space, another love song, oh wow, he's so cliche, don't No rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much without my body feeling empty Not another soul on earth that could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes, aiming pull back, she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping, I swear you bright enough Volcano girl, you make my heart erupt Burn, 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 hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to vampires Earn, 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 immortality just fires Tell me why you didn't do the same You changed on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate I'm tired, her thoughts are in my space In my space, baby get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home everyday to go and face They say life's a race, see the bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations hunting me My life's a idol, baby come and honor me My fans, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face down I see no movement, hear no sound Head on her dress, she's spoiled her gown Tell me why you don't do the same You changed on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate Monopoly, her thoughts are in my space You changed on me, I'm tired of your games I'm sorry Yo le muerdo al cuello y ella suspira La espalda se vira, la de la posición asesina Las manos pa' abajo y el bando pa' arriba ¿Cómo te dice? Véla a la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, guay es calzoncillo Y se siente bien Bien a jueguillo Véla a la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, guay es calzoncillo Se siente bien Bien a jueguillo Yo sé que se siente bien Hacemos lo que quieras, baby, yo soy tu rehén Me guay a la vida, lo tu sosten Quería de mí, te lo trae puestén La disco la aprendí, más que diga lo que creen Que se tiren pa' acá, que les vamos a pasar el tren Ando con doble hula, te caí son como cien Si tú no vio la fuerza, la explica molarlo, ven, ven Baila, bebé, y olvídate los problemas Te llevo pa'l de Philly, seis tragos en el sistema Si tú vengas con fuego, tú sabes que te quema Dominicampo el toro, el negro de la nene, ven, baila, bebé Y olvídate los problemas Te llevo pa'l de Philly, seis tragos en el sistema Si tú vengas con fuego, tú sabes que te quema Dominicampo el toro, el negro de la nene, ven, baila, bebé Ella me dijo pa' la pared Pa' la pared Calladito a donde no se ve Entonces no me dejé Rápido me pegué Y ahora es que Pan, pan, pan Hoy quiero un perreo como antes Pan, 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 pan A la nena de papi le gusta malearte Hoy se va No se ve Vela a la que está fronteando en el Corillo Enséñame Es sencillo, vaya el carsoncillo Y se siente bien Vela la que está fronteando en el corillo, enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, guayé carzoncillo, se siente bien. Venga, fueguillo. Y se siente bien. Venga, fueguillo. Y se siente bien. Venga, fueguillo. Y se siente bien. Venga, fueguillo. Venga, fueguillo. Y se siente bien. Ja, Burby Romey. El negrito claro. Ozuna. Desde pronto. Dime W, eh. El negrito. 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 Dímelo a Ty. Ozuna. Ticos. W, Ozuna. Urby Romey. Prenda. Ellos me dijeron pa' la pared. Pa' la pared. Duro. Calladita donde no se ve. Duro. Entonces que no me deje. Rápido me peje. Y ahora es que. Pam, pam, pam. Y quiero un pelio como antes. Tú me dices. Pam, 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 pam. A la nena de papi le gusta maleante. Hoy se va. Vela la que está fronteando en el corillo. Enséñame. El distro amarillo. Es sencillo. Valle carzoncillo. Se siente bien. Bien a fueguillo. Vela la que está fronteando en el corillo. Enséñame. El distro amarillo. Es sencillo. Valle está el solcillo. Y se siente bien. Bien a fueguillo. Y se siente bien. Bien a fueguillo. Bien a fueguillo. Bien a fueguillo. Bien a fueguillo. El distro amarillo. Bien a fueguillo. Bien a fueguillo. ¡Suscríbete! 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 El Distro Amarillo es sencillo, guayete el tarzoncillo. Se siente bien,muy bien o jueguillo. Relala que esta fronteando el correo enséñame. El Distro Amarillo es sencillo Guayete el tarzoncillo they siente bien. Bien o jueguillo y se siente bien. Bien o jueguillo y se siente bien. Bien o jueguillo y se siente bien. El negrito, claro, Ozuna. Dime W, ey, ey. El negrito, el negrito. El negrito, el negrito. El negrito, el negrito. Dime W, ey. Dime W, ey. W, Ozuna, Urbe y Romey. Hay una meta de hablar por la pared. Pa' la pared Duro Calladita donde no se I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you want to me You know what you want to me Yeah Yeah I could be what you need I could be what you need I could be what you need I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you I could be alone with you I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back No, I won't call back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Cause I can't let you Can't let you back in You know what you want to me You know what you want to me Eh, 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 eh I can't let you Baby, entonces que no me de Rápido me pegue Y ahora es que Pam, pam, pam Y quiero un pelio como antes Pam, 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 pam A la nena de papi le gusta maleante Hoy se va Vela la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, vaya el garzoncillo Se siente bien Bien a fueguillo Vela la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, vaya el garzoncillo Y se siente bien Bien a fueguillo 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 Y se siente bien Mami no dejes que la nota te domine Un shot de tequila y se suelta la pupila Llegó la dura, bella nunca más se fila Si pone reggaeton a todos se aniquila Ella sigue bebiendo y es la más que vacila Si pone su canción, ella prende el motor Sacude las nalgas y es como un temblor Las envidiosas la miran pero ella es la mejor Quieren imitarla pero viste el acelerador Y todos la miran Los hombres le tiran Yo le muerdo el cuello Y ella suspira La espalda se vira Dale la posición asesina Las manos abajo y el bando el pa' arriba ¿Cómo te dice? Baila la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo Baila la que está fronteando en el tren Altyazán